Seguimos presentando a los diferentes profesionales que brindan sus servicios en el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Mi función es básicamente la detección y la rehabilitación de todos los problemas en la comunicación humana, ya sean en la voz, en la audición, en el lenguaje o en el habla. ¿En qué momento se hace la detección? En el caso de la audición se hace muy temprano, cuando el chico nace, lo que se hace es un screening auditivo para determinar si el chico escucha o no. Si no, al ingreso escolar se hace una audiometría tonal para ver si el chico está escuchando. Me decía fuera de cámara que son obligatorias estas mediciones. El screening no natal es obligatorio. ¿Y para el ingreso escolar qué es lo que le piden? Para el ingreso escolar en realidad depende de la escuela. Hay escuelas que piden y hay escuelas que no. Yo soy del interior, por ejemplo, y en el interior en la mayoría de las escuelas no se piden. Lo que se pide es una audiometría o un barrido tonal para ver si el chico está escuchando bien. ¿Qué espera usted de los pacientes que vienen a verla acá ALAS? Espero poder trabajar de forma interdisciplinaria con todo el equipo para mejorarle la calidad de vida. ¿Cómo es una sesión con usted? ¿Qué hacen? Depende del diagnóstico del chico. Depende de dónde está la dificultad, digamos. Lo que hacemos es tratar de potenciar aquellas áreas en las que el chico presenta más fortalezas, como así también sus debilidades. ¿Qué son las patologías más frecuentes que ve y también las más inusuales? Generalmente las más frecuentes son alteraciones en la comunicación o en el lenguaje que están dentro de un cuadro más abarcativo, digamos, como los trastornos generalizados del desarrollo, los retrasos madurativos, que tienen también, digamos, presentan una alteración en el lenguaje. Entonces, por ello es tan importante abordarlos de manera interdisciplinaria porque son cuadros muy generales donde hay varias áreas que están afectadas, digamos.